Hemos presentado acá en Fiscalía de Tempranas, hora de la mañana. Sí, está ya declarando el señor Guaraz en Fiscalía número 4. Usted como abogado de la querella, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora? ¿Hay que esperar la declaración? ¿Cómo sigue usted? Esto al ser un acto propio de la defensa, primero no podemos presenciarlo, obviamente. Y bueno, eso queda todo regido a lo que el Ministerio Público Fiscal decida. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes como parte de la cuestión? Seguir el proceso como corresponde, respetando los actos procesales que se vayan dirimiendo de acá hacia adelante. Según trascendidos, hoy podría ir el preso, Guaraz, ¿esto es así? No le podría responder eso, eso es facultad del Ministerio Público Fiscal. Bueno, ahora, ¿cómo está su defendida? La vez pasada en una red pública me dijo que tenía miedo, ¿cómo continúa ella? Bueno, sí, efectivamente es una causa en la cual a ella la ha complicado mucho, tanto en su psiqui como en todo lo que corresponde a su vida personal y con sus familiares también. ¿Ustedes no van a pedir la detención de él o el arresto teniendo en cuenta la causa anterior, que ya pese sobre él también? A ver, sí, a ver, nosotros vamos a pedir todo lo que nos corresponde a solicitar, representando los intereses, por supuesto, de la víctima. Es el Ministerio Público Fiscal el que decidirá, como lo venimos haciendo. Hemos solicitado en cada acto procesal las medidas que han correspondido por parte nuestra. También en su momento hemos planteado la desolvencia judicial, hemos planteado las medidas correspondientes que creíamos que se debían hacer. Si bien estaba otro fiscal en su momento, hemos pedido la detención también, no la negaron. Entiendo que la fiscal tiene una proactividad, de hecho la causa en los últimos meses se adelantó mucho, se han tomado muchas medidas, inclusive teniendo mucha perspectiva de género en cuestión. que es tanto lo que se reclama en nuestra provincia. Confío entonces en cómo va a continuar con este caso Craneviter. Confío en la justicia y por supuesto tengo que confiar en el Ministerio Público Fiscal y en las pruebas que están en el expediente sobre todo. Intendente. Un minutito, no más el pedido. Un minutito, Intendente. Intendente. Intendente, ¿qué nos puede decir con respecto a lo que hay que hablar hoy? Que está todo muy bien. Gracias. Bueno, de esta manera se produjo la salida entonces del intendente del Pío y de las actuadas. Bueno, de esta manera se produjo la salida entonces del intendente del Pío y de las actuadas. Gracias por ver el video.